Mmm, chelo ¿Quieren? Mmm, chelo Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar, a bailar sabroso Buen pa' eh Soy Esta noche Ese cari Acatlán de Osorio Ay, no más, qué bonito empieza Que suene Que suena la guacharaca Tócalo Chau, 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 chau Buen pa' eh Buen pa' eh Edwin Ese DJ flaco Vámonos a bailar Oye, qué bonito, eh Mmm, chelo Cumbia, 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 cumbia Cumbia Vámonos a la cumbia Buen pa' eh Buen pa' eh Esta noche Hoy para el sonido bravo El bravo de los sonidos De California ¡Ay! Mmm, chelo Sabroso Sabroso Sabrosito Y que hicimos La vida sonidera Una vez Yo me enamoré La vida sonidera Son De puro peligro Que me pagó Con traición Le entregué Todos mis ganas De amar Y ella no No lo supo Valorar Y mi corazón No quiere saber De que el mal querer Que el hundio al dolor Vamos, dice Y mi corazón No quiere saber La muñeca De que el mal querer Sonidera Que el hundio al dolor Dice Mmm, chelo Sabrosito Todos los maniáticos Y a Toño Ya presentes Edwin Hernández Ese flaco Mmm, chelo Dice Una vez Yo me enamoré Yo me enamoré El máximo sonido Mi piedad Ella Muy para el sonido Yo mi ilusión Máximo Que no se acompañe Le lloré Pues no la puedo olvidar Cumbia, 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 cumbia Diles, mami, quién toca Mi dolor Esa libertad Sonido Mister Char Vamos, dice Mi corazón No quiere saber No quiere saber De que el mal querer Sabrosito Que el hundio al dolor Y mi corazón No quiere saber DJ Pelusa De que el mal querer Es el licenciado El dolor La vida sonidera La vida sonidera Cumbia 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 Mmm, chelo Esta noche para Clavis Vayan sus cumpleaños Abro, dice Mmm, chelo Andrés Vámonos a bailar Esta noche Yo me enamoré Yo me enamoré Mmm, chelo Sabrosito Sabrosito Para seguir Viviéndolo Que se te olvidó Que prometiste Amarnos al fin del mundo Las buenas y en las malas La vida sonido